Bueno, ya que tocamos el tema de Coahuila, el gobernador de Coahuila es uno de los más comprometidos en el tema de la seguridad, no asiste regularmente a las reuniones, asiste el secretario de Seguridad, pero es una gente aplicada. Sucede también en otros estados como Quintana Roo y algún otro, pero específicamente en este tema tenemos la instrucción del presidente de revisar para garantizar que en las instituciones de seguridad no se hayan enquistado cómplices del exsecretario de Seguridad. Gracias por ver el video. ¡Gracias!